Música Toda grabación de televisión o de video son siempre bien agotadoras La entrega energética que hay en cada toma es distinta En un concerto de alguna manera uno se relaja Grabar en colectivo es mucho más difícil porque todos tienen que tocar bien Entonces uno se equivoca y la toma ya no sirve Igual esto es como trabajoso pero bonito Son muchas canciones, muchos temas, muchas cosas difíciles, muchas cosas repetidas Imagínate, son como 15 canciones En beneficio de la estética de esto, claro, estamos todos juntos en un puro espacio Es un desafío técnico bastante fuerte Con falsa modesta se va a encontrar con la música de siempre de Intimani Con el esfuerzo de un trabajo que se ha hecho durante mucho tiempo Con algo de humildad y mucho de curiosidad Y sin falsa modesta se va a encontrar con un disco con un trabajo Y con un trabajo musical de excelencia y sin duda un imperdible Y sin falsa modesta se va a encontrar con un nuevo plan de proyectos de actualizar con un herochte deructiva Gracias por ver el video